I'm back Ya casi termino de limpiar Ahora voy a comenzar Aquí y 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 Está super feo, miren ahora. Hoy voy de aquel lado. Oh, me faltan plazos todavía. Me faltan listos. 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 Se вдруг me faltan listos. Me faltan listos. Me faltan listos. Me faltan listos. No se estén listos. Me faltan listos. Ya, ¿no es? No, sí, no es. Ufa. Teguckez. OK. Me faltan listos. No. ¡Gracias! 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 Aca con los platos y aquí este ¡Gracias! Miren el porterío Miren el porterío ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¿A mí? Limpita mi cocina, miren. Está limpio aquí lavaderos. Está limpio allí, limpio allá. Limpio bedera. Limpio acá. Limpio acá. Eso no lo guardo todavía porque lo van a comer más tarde, pero miren. Está arreglado acá ya. ¿Ven? ¿Ya vieron? Y la mesa. Limpia la mesa. Bien. Así que... Nada más eso les quería enseñar. Que dejo limpia mi cocina para mañana. Y mañana empezaré con otro proyecto más. ¿Verdad? Bueno, pasen linda noche. Diosito me los bendiga. Y nos miraremos mañana primero Dios con un nuevo video. Si te gusta mi video, regálame un like. Y si no se ha suscrito, lo invito a que se suscriba. Y a los que están suscritos, bienvenidos a mi canal. Y que Dios me los bendiga. Y nos veremos hasta mañana primero Dios. Pasen linda noche. Pa, pa. y nos veréis. Y